¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Arriba Colombia! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches Música 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 Acepto, había una vez en mi pueblo matrimonio, rubio como mamán tenía, yo puedo dar mi feliz testimonio, que lo que dijo no es que nunca me quise, que el matrimonio nacieron nueve hijos. Ocho salieron rubiencitos, y yo los vi, a mi nadie me lo dijo, y el nombre resultó de ese grito, el marido tocó muchos años, pero a la larga el silencio no hizo daño, se decidió besar a su mujer, y lo hizo y ahora ustedes van a ver. Había una vez en mi pueblo matrimonio, rubio como la mantequilla, yo puedo dar mi feliz testimonio, que lo que dijo no es que nunca me quise, que el matrimonio nacieron nueve hijos. Ocho salieron rubiencitos, y yo los vi, a mi nadie me lo dijo, y el nombre resultó ser el grito. El marido soportó por muchos años, tan a la larga el silencio le hizo daño, y decidió confesar a su mujer, y lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye capullo, a todos los quiero igual, oye capullo, a todos los quiero igual. Conozco un angelito, y lo llevo a mí que el alma, pero a menos del negrito, mami, sin perder la calma. Dime capullo, es hijo mío el negrito, pero dime capullo, es hijo mío el negrito, y ella le contestó, ella le contestó. Oye sorullo, el negrito es el único tuyo, oye sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye sorullo, el negrito es el único tuyo, oye sorullo, el no, Oye, capullo, que a todos los quiero igual Oye, capullo, a todos los quiero igual Todo sobra el grito y lo lleva aquí en el alma Pero al mismo de ese grito, mami, sí, pero en la salva Dime, capullo, este hijo vivo es de grito Pero dime, capullo, este hijo vivo es de grito Y ella le contestó, ella le contestó Oye, Sorullo, este grito es el único tuyo Oye, Sorullo, este grito es el único tuyo Y allí la vamos a ir con vos Y ella se fue con los ocho Y el nombre negro cargó Y ella se fue con los ocho Y el nombre negro cargó Y sobre todo porque nosotros hemos entendido que está en una noche de recuerdos Recuerdo que ayer, cuando desembarqué del avión Una persona me dijo Ay, pero yo esperaba un viejito choncho Y yo le dije, yo soy un viejito pero no choncho Porque no sé si ustedes saben que ya Acabamos de cumplir tres cuartos de siglo No es nada más cómodo que 75 Y entonces estamos en eso Muchos de esos años los hemos vivido al lado de ustedes Posiblemente al lado de los abuelos de ustedes De los bisabuelos de ustedes De algunos padres de ustedes De algunos de ustedes y algunos hijos de ustedes también Y a las nietos Qué bueno que nos reciben Y nosotros vamos a seguir tratando de traerle música De esa que ustedes hicieron su favorito Vamos a empezar Yo quisiera escuchar esas palmas Eso, bravo Eso, bravo Y de esa, y de esa, y de esa, y de esa mutta ¡Vamos! ¡Vamos! Va, 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 va ¡Vamos! ¡Vamos! Va, 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 va ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!